Muchas gracias, nos venimos hasta el Teatro del Notariado y vamos a conocer todos los detalles de Lucy en el cielo con diamantes y ya voy a saludar a Clara Gil y a José Fabini que ya están todos caracterizados con sus personajes, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, 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 andamos acá de mañanita con un poco de frío en este día pero la verdad que muy emocionados porque en unas horas ya tenemos función y bueno, ¿vos cómo estás, Clary? Sí, también súper contenta y muy contentamente que nos den el espacio para charlar un poco de la obra, que estamos tan contentos de cómo viene saliendo. Bueno, para los que todavía no conocen la obra, cuéntanos de qué se trata. Bueno, se trata de nuestra queridísima Lucy que se queda en la casa de Yoko, que es la mala, con su tío que trabaja para la mala y bueno, ella se siente muy sola y la señora Yoko, interpretada por Cata Ferran, que la trata muy mal y bueno, ella también es una chica muy imaginativa que está escribiendo un cuento que se llama Lucy en el cielo con diamantes y bueno, ahí hay muchos personajes que viven en la casa y yo soy un amigo imaginario y luego tiene un sueño con el cuento que ahí es cuando todo lo... ya que es exagerado en este mundo tan divino que muestra Abo Pérez se vuelve aún más bizarro con toda la onda musical además de los Beatles que va todo por toda esa onda psicodélica que tuvieron en esos años. Bueno, tienen tremendo el encaso, además recién nombraron a Cata Ferran pero tienen un gran elenco de actores. Totalmente, está también Carlos Rompani que es el que interpreta a mi tío, Laura Ruggeri que hace también otro personaje que se llama Jude, Fede Longo también, Emi Poetti y bueno, este que es un genio y la verdad que generamos un grupo re lindo, estamos súper contentos y nos queremos un montón, creo que eso se nota también, lo estamos disfrutando mucho, muchísimo, muchísimo y bueno, cada día es un poco distinto, eso es lo que tiene el teatro en vivo que pasa ahí en el momento y es muy, muy hermoso así que venimos la verdad muy contentos, el público copado se va todos los días muy contento, cantan las canciones porque como son de los Beatles las saben, las conocen y cuando de repente empezás a escuchar hasta niños cantando a mí me emociona un montón, es súper, súper lindo Bailan los nenes todos, de todo Sí, 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 es re lindo la respuesta que estamos teniendo ¿Y cómo fue toda la preparación, los ensayos? Bueno, fue bastante cansador, o sea, al principio nos dijeron que nomás íbamos a tener dos veces a la semana y luego empezamos a tener cada vez más de dos horas a cuatro horas, viste, que hay una gran diferencia Te salimos cuenta que de la nada hay un montón de ensayos pero sí, que se necesita, ¿no? Porque Agbo, que es el director, pero también es el autor de la obra él está en España aparte, entonces nos dirigía por Zoom entonces eso también es otro desafío porque no te puede mostrar o decirte mirá así el brazo basado, era todo como tu izquierda o mi izquierda y nos mirábamos y era tipo, esta entonces bueno, siempre muchos desafíos pero por suerte, de verdad, se generó una mente tan lindo que se trabajó muy, muy, muy bien y la verdad que nos encantó estuvimos súper guiados durante el proceso y hacemos muchas cosas muy físicas él un montón, si lo vienen a ver, van a ver que nada, hay un montón de cosas de exploración que nada, se fue dando en el proceso y fue muy divertido, ¿no? Sí, tuvimos mucho tiempo también para bueno, yo por lo menos, yo arranqué en abril ella arrancó antes que yo y bueno, empezamos a dar mucha experimentación o sea, al principio era mucho de probar dar pasos a la izquierda pasos a la derecha convirtiéndose en el personaje y probando cosas o sea, ya con la manera de caminar te decían, bueno, te pareces a tal cosa tal vez que podrías ver tal cosa o sea, como que ya Abbo y Carlitos y Fede Longo me ayudaron mucho en ver para dónde iba con el personaje que fui como más una onda de Arlequín y toda esa onda como Payasesca también me vi, bueno película de Tim Burton que siempre nos insistió con ver películas de Tim Burton por su onda no más, no solo el maquillaje que está increíble el maquillaje es todo, ¿no? el vestuario pero el maquillaje es impresionante también total y hoy también nos maquilló Pamela Face Stylist que se la quieren buscar así la van a encontrar que además nos maquilla también al resto de los personajes y es increíble esto es como una versión más tranquila o sea, hay más todavía de lo que es porque como ese escenario que se ve de lejos la rompen y también los vestuarios que les hizo Mariana Mora que están muy buenos todos también faltan muchos por ver no son solos estos y eso también todo suma muchísimo porque todo va haciendo lo que es Lucy que nada, es todo un mundo es una suma de cosas que están increíbles la verdad ¿y cómo es el desafío de hacer teatro para niños? porque si hay un público espontáneo y sincero son precisamente los niños no, realmente es divino por la emoción que tienen o sea, como que no tienen límite los niños o sea, ven algo y te lo dicen le dicen el submarino amarillo el submarino amarillo claro, porque a veces en un monólogo uno dice cosas retóricas pero los niños no saben entonces te responden y vos quedás como que ¡sí! ¿sí qué? y es como realmente porque es súper espontáneo y cada día no sabés qué van a decir los niños aparte cantan y se ríen la risa de los niños te rellenan para mí yo escucho y es como que ¡ay qué lindo! les está gustando así que bueno es otro mundo yo no había hecho teatro para niños así y me parece que es un mundo súper súper lindo sí bueno, contaban un poco que el personaje de Cata Ferrán es como de la mala contame un poquito ahí cómo fue esa preparación de los personajes y los ensayos con ella que es una genia sí, Cata es lo máximo aparte es muy graciosa entonces mismo ella es el personaje de mala pero nunca la odiás o sea, te da gracia es una mala es una mala mala ella es malísimo el personaje pero la querés es porque es increíble lo que hace pero a ella es gracioso entonces te terminás riendo siempre te tira algo que te hace reír la verdad que aparte ella como persona es un amor y fue muy divertido también compartir con ella pero obviamente la rompe como actriz y la rompe con este personaje de la señora Yoko que nada la saca del estadio es muy mala pero no la podés no querer o sea así que sí es así sí, la gente se mata de risa con ella es un personaje divino y también como que bueno cada personaje tiene cosas en particular ¿me entendés? bueno, el señor Jones usa tipo a veces trapos de piso o este Yoko usa un bastón yo hago movimientos luego está la señora Bondiolain que tiene un vestuario increíble y camina siempre moviéndole la cola o sea tipo los niños se mueren con la señora Bondiolain es Fede que la gasta y luego hace el sargento Pimiento o sea hace de lo más contrario ¿me entendés? es una mujer y luego de hombre y es un sargento y luego es una señora y es muy chistoso es muy chistoso todo ¿qué fue cuando estaban ensayando y todo lo que más les costó de construir los personajes? un montón ¿no? sí o sea fue un desafío enorme con él re hablábamos tipo después de los estallos y qué sentiste en esto y cómo vamos a hacer esto y eso está bueno también porque entre compañeros nos re ayudamos y te gustó esto que hice esto que probé esto ¿no? y por eso se dio el espacio súper seguro para probar cosas y ver qué hacer qué no yo creo que lo que más me costó no sé era como encontrar cosas que no sean lo típico porque Abel quería que no sea no sea Disney o que no sea princesa que claro eso es como que a lo que uno capaz que va porque Lucy no sé cuánto capaz que entras a ese mundo pero en realidad hay un poco de elementos como de Merlina de nada como una cosa un poquito más oscura que hay que encontrarle que bueno con su make up capaz te das bueno pero sí por ese lado creo que a mí me costó no sé vos Pepe qué sentís no bueno me costó al principio encontrar un poco por dónde iba porque yo estuve tipo bueno estuve en una serie y esto que lo otro y como que era una actuación mucho más natural y yo realmente siempre fui muy expresivo y normalmente me decían tipo bueno bajale bajale un poquito que te vas al asco ¿me entendés? y acá era lo contrario o sea yo arrancaba abajo y tipo lo hacía de una manera más canchera y yo qué sé qué otro y era como fue como olvídate de eso o sea Abbo con confianza después me dijo mirá empecé a terreflojo o sea así me lo dijo porque realmente tipo yo estaba muy en ese molde de hacerlo las cosas más natural y esto que lo otro y no no era así el idioma también no el idioma el acento el idioma claro el idioma es español obviamente pero teníamos que hablar un poquito más neutro o un poco castellano no sé cómo le dice Abbo sí castellano o sea claro entonces a veces vos me decías ¿cómo es que me decís? no escuchés o algo así no sí porque yo o yo también lo mismo nos pasaba eso que te ibas al uruguayo y tal eso también nos costaba porque lo decías y apenas lo decías oh sí y enseguida te das cuenta tipo uy ya sé lo que dije entonces eso también es un clic que tenés que hacer de hablar en un mismo idioma todos aunque sea el mismo pero mismo yo qué sé sí así que bueno eso fue otro desafío sí yo me junté con muchos argentinos entonces tipo imagínate el tema que como lo tuve re pegado argentino al principio y yo no sé hablaba cualquier cosa y bueno con el tiempo como que todos empezamos a veces a hablar en pleno o sea ahora en el teatro a veces dicen ¿me pasas la botella de agua? acostumbrarse sí 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 pero bueno sí eso fue otro desafío ahora que me acordé sí también el tema de bueno la movilidad que tengo es media complicada como yo qué sé yo en un momento empecé a hacerlo más acrobático pero yo no soy acróbata ni nada por el estilo y luego le empecé a meter más onda de cómo es de deslocar el cuerpo como si fuese de goma que yo soy medio hiperlaxo entonces tipo como que salió bien la jugarreta pero no fue fácil definirlo de una tuve que meterle cabeza o sea me sentaba a decir bueno qué idea meterle al personaje o sea porque era como un arlequín después fue un zombie le metí Beetlejuice fui como que fui por todo también bueno muchísimas gracias a los dos por estos minutos cerramos invitando a todos los que están viendo que se sumen y que vengan a verlos bueno total que estamos hasta el 13 y bueno queremos ver a todos que vengan a disfrutar con nosotros este musical lleno de bailes coreografías sorpresas acrobacias canciones música de los Beatles música de los Beatles que todos conocen que todos conocen total y que sí nos encantaría verlos sí muchas gracias bueno nosotros cerramos desde acá desde el teatro del notariado y quedan todos invitados a venir a ver a Lucy en el cielo con diamantes volvemos con ustedes espectacular para Nadia porque en un ratito vamos a hacer una penca y a mí me gustaría que por lo menos o capaz que lo dijera se vengan a la presidencia y es un lugar